Vamos a conocer las informaciones deportivas con nuestro compañero Manuel Acevedo. El 27 de diciembre del 2017 fue el día que un voraz incendio devoró por completo el palco de prensa, o mejor conocido como séptimo cielo, del Estadio Quisqueya Juan Marichal. Luego de finalizado el campeonato y todo un compás de espera de que sea reconstruido y que esté listo para el día del inicio del campeonato 2018-2019 dedicado a Vladimir Guerrero, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, informó que el mismo no estará listo para el inaugural por las condiciones climatológicas. El cronograma que teníamos para concluir el 100% de los trabajos para el inicio, antes del inicio del torneo, se ha habido afectado porque hemos tenido en los últimos 70 días, hemos tenido unos 45 días de lluvias. Como ustedes comprenderán, trabajar con lluvias en el séptimo cielo es una tarea muy difícil y muy peligrosa. Primero porque la lluvia entorpece las labores, sobre todo de soldadura, porque es una estructura metálica prácticamente en su totalidad. presenta riesgo por altura para la seguridad de nuestros empleados y los empleados de los contratistas. Por lo que hasta el momento no hay una fecha exacta de cuándo estará listo el palco de prensa, o mejor conocido como séptimo cielo, del estadio Quisqueya, Juan Marichal. Vamos a terminar para finales de noviembre, pendientes del tema de esto. Pero, ¿se podrá estar trabajando mientras se celebran los partidos en el coloso del ensanche de la fe? Eso es algo que se ha tomado en cuenta en el cronograma de trabajo, pero hay algunos días donde no hay pelota, que son días de descanso, en esos días trabajaremos intensamente, y trabajaremos en las horas donde no haya personas, donde no haya fracas, porque no podemos correr el riesgo de tener un accidente de una pieza. También informó el ministro de obras públicas que la parte del exterior del séptimo cielo está casi completada. Creo que ya tenemos todo cubierto, las ventanas inhaladas y todo eso, y entonces eso nos permite trabajar dentro si tenemos que afectar en la parte de adentro. O sea que ya la parte que falta, de todo lo que falta, hay un 85-90 que es en el interior. Ya la parte exterior está prácticamente, espero que para los viernes, estamos ya totalmente recubriendo. El campeonato del béisbol otoño-invernal de la República Dominicana inicia este sábado 13 de octubre con tres partidos, incluyendo a las 2.30 de la tarde en el estadio Quisqueya entre Leones y Gigantes. Manuel Acevedo, Deportes, CDN.